El nombre de mi hijo es Ponce Jeremías Nahuel, el accidente ocurrió el domingo a las 6 de la mañana aproximadamente entre calle 30 y 31, sobre la calle 46. Su estado ahora clínico es bueno, lo único que tiene es la fractura del fémur de la pierna derecha, para lo cual estamos necesitando un clavo, por eso la colaboración y el estado y la difusión que estamos haciendo, la prótesis sale 300 mil pesos, él se encuentra internado en el hospital Vicente Agüero, y bueno, la colecta que estamos haciendo es directamente a su cuenta, ahí te paso los datitos para que el que pueda colaborar, cada granito de arena suma. La operación sería el día viernes, calculo que por la mañana, aquí sí, en el mismo hospital Vicente Agüero, siempre y cuando entre hoy y mañana ya terminemos de juntar el dinero para poder confirmar el tema de la prótesis, ya que eso lo traen desde Córdoba y viene esterilizado directamente el día de la operación, eso se llevaría como algo de logística, por eso tenemos entre hoy y mañana para ya terminar de juntar el dinero. ¡Gracias!